Oye que rico mami Tengo una morena que tiene amarrado Tengo una morena que tiene amarrado Que me besa bien, que tiene chulao Que me besa bien, que tiene chulao Que me besa bien Ahí sabe Ramírez Dice Miguelina, yo creo que me muero Dice Miguelina, yo creo que me muero Estiré valido, es lo que yo quiero Estiré valido, es lo que yo quiero Estiré valido One, two, three Oye que rico mami Ahí José Abraham Quiero a la morena Y con sabrosura Quiero a la morena Y con sabrosura Se menea bien Y me da cintura Se menea bien Y me da cintura Y me da cintura Se menea bien One, two, three ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Con placido el viejete ahí Gracias mil Gracias Hace rato Hazte la cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Sale amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la malvada Y lo mandó que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi 20 se me escribió Gracias ¡Ahí sí! ¡Respecate! que yo sufro por tu cariño en medio de atrás a cada rato el corazón sale amargado y no a buscarte pa' tu casa y en el camino me ha metido un pecazón era otro que tenía la malvada y lo mandó que me ha sacado en el camino y me ha metido ese tablazo en la cabeza y me ha matado casi desde mi cría bueno José Abraham a los Bartolillos ay Bartolo el hombre que danza ya el hombre que danza ya no se encuentre competente porque suele con un macho que le salga frente a frente para que suele con un macho que le salga frente a frente bueno Jordani llegó la luz esa barbada mujer porque no es perdón de Dios esa barbada mujer no tiene perdón de Dios me ha matado con presencia y el palo me derretó me ha matado con presencia y el palo me derretó ahí es el perreco ahí es el perreco mami ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!